Tenemos toda la noche por delante, pa' vosotros, pa' nosotros, y si el tiempo no se acompaña, porque hemos dejado en vela. ¡Estraterrestres! ¡Gentes de otros mundos! ¡Estraterrestres! ¡Gentes distintas! ¡Que no sabemos de dónde se venís! ¡Estraterrestres! ¡Gentes de maldición! ¡Que salís en los piróricos! ¡Y nadie cree en el topón! ¡Sois unos pichos raritos! ¡Pequeñitos! ¡No sabemos dónde están! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Uno es que caen cinco! ¡Ya son siete más! ¡Estraterrestres melocianos! ¡Gentes de malvendir! ¡Que venís a destruirnos! ¡Chica, a ver, por qué venís! ¡Parece que venís de América! ¡Algunos dicen que de la URSS! ¡No hay Dios que sepa de dónde venís! ¡Parece que venís de América! ¡Aquí, allá en todos los sitios! ¡Uno, dos, tres, cuatro extraterrestres! ¡Cinco, seis, micrófono! ¡Aquí, a ver, por qué venís de todo! ¡Estáis aquí! ¡Me habéis visto! ¡Me vais a destruir! ¡Estraterrestres melocianos! ¡Gentes con sabor! ¡Le quitáis el gorro! ¡No me entero! ¡Los canzuncillos! ¡Me quitáis la pierna! ¡Estraterrestres melocianos! ¡Lavís! ¡Tocó un sobrado con el otro! ¡Parece que venís por los pies! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le veo subir a uno! ¡Sube a los extraterrestres! ¡Cantas distintas de otros mundos! ¡Que vienen nada más! ¡Nos concluyamos a otros! ¡Que están tres por allí! ¡A extraterrestres melocianos! ¡Cantas con simpatía! ¡Hostia! Está viniendo el viento y seguramente, posiblemente, al final, terminemos ahí tocando. Bueno, vamos a ver si hacemos otra. ¿Cuántas nos quedan? A ver, para saber el tiempo, porque si vienen tres grupos más detrás... Vale. Vamos a...